El diputado Juan Ramón Jiménez, presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, anunció este 7 de marzo que el dictamen favorable a la iniciativa de ley de reforma y adición a la ley de municipios será presentado ante el plenario para su discusión y aprobación en la próxima sesión plenaria. El parlamentario señaló que entre las reformas a la ley se propone la definición tanto de las funciones del alcalde como del vicealcalde, las cuales solo están establecidas para el primero en la vigente ley de municipios. Ya la vicealcaldesa ya no va a ser una figura decorativa o vicealcalde, ya no va a ser una figura decorativa sino una figura que va a tener funcionalidad, responsabilidad y obligaciones ante la sociedad nicaragüense. Bueno, ya teníamos consulta con Amunic, con el INIFON y ayer nosotros inclusive tenemos cartas del INIFON de Amunic donde se hizo un consenso sobre esta ley y nos mandaron una carta que se lo podría demostrar a los medios para, ustedes saben que Amunic es la parte que mira todos los municipios, los alcaldes y estaban en acuerdo de esta iniciativa de ley. En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la Asamblea Nacional a través de la División de Acceso a la Información Pública y Seguridad Alimentaria organizó el encuentro denominado Mujeres Productoras, Seguridad Alimentaria y Nutricional en el cual dieron a conocer una propuesta de reforma a la Ley General de Cooperativas con enfoque de equidad de género. El evento, inaugurado por la licenciada Dora Celedón, directora de la División de Participación Ciudadana y Seguridad Alimentaria y auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO y Plan Internacional Nicaragua, tuvo como fin reunir a un centenar de mujeres productoras de diferentes zonas del país, quienes participaron en el encuentro y expusieron sus experiencias, realidades y demandas. Según el representante de FAO en Nicaragua, las mujeres rurales desempeñan una función clave en la seguridad alimentaria, pero no tienen igualdad de acceso a los recursos y oportunidades necesarias para ser más productivas. En Nicaragua sabemos que en los hogares rurales la mujer juega un rol muy importante, pero todavía faltan también igualdad en acceso a educación, en acceso a propiedad, en acceso a otros servicios públicos. En ese sentido también existen algunas leyes, por ejemplo la ley 770, 17, que existe pero no están aplicando o no están aprovechando o no están poniendo en realidad. Entonces con el evento de hoy, dando reconocimiento a la mujer rural, tenemos también otro empuje a este marco legal existente. Diputadas que asistieron al encuentro destacaron los esfuerzos que en materia de equidad de género ha impulsado la Asamblea Nacional y se comprometieron en seguir apoyando políticas en beneficio de las mujeres. Hemos avanzado en algunas leyes muy importantes para el sector rural, tanto hombres como mujeres, como la ley de seguridad y soberanía alimentaria, ¿verdad? Que ya es un instrumento que fue aprobado aquí en la Asamblea Nacional. Aprobamos una ley para la compra de tierra para las mujeres que no la tienen. Entiendo yo que incluso ya está un reglamento de esa ley. Sin embargo, se han dado pocos pasos para el efectivo cumplimiento de la ley. Creo que es importante que se incorpore como un interés de seguimiento desde la FAO, como desde la Asamblea, como desde otras instituciones, para ver, porque entendemos que el principal limitante son los recursos financieros para la aplicación de la compra de tierras para las mujeres que no tienen tierra y también recursos limitantes en la Comisión, en el Presupuesto General de la República, que son temas que en algún momento tenemos que empujar para que empiece a operar esa ley. Con la ley que se va a aprobar mañana, que es la ley del 50 y 50 por ciento, va a haber más participación en el proceso electoral en cuanto a las candidaturas alcaldes, vicealcaldes y concejales, pero necesitamos que las mujeres que vayan a participar sean mujeres activas, valientes, que no sea porque es la ley, sino que libremente ellas vayan a participar, que no sea, a ver, falta llenar el cupo de la vicealcalde, a ver, vení Juanita Pérez, llenar el cupo. No, que esté a conciencia, que realmente aprovechemos esta oportunidad que se está dando a través de esta ley, a que participemos activamente, libre y decididamente en el desarrollo de nuestros municipios. En el encuentro, las mujeres organizadas en la Federación de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua, FEMU-Prucan, y el Grupo de Mujeres Productoras, ProMujer, presentaron a las parlamentarias una propuesta de reforma a la Ley 499, Ley General de Cooperativas, la que pretende incorporar el enfoque de equidad de género. El documento de reforma a la Ley General de Cooperativas 499 lo presentó el CONACOP con aportes de todas las federaciones que integramos ese órgano, ¿verdad? Pero nosotras, como Federación de Mujeres Productoras del Campo, estamos haciendo una propuesta de incluir en la reforma el enfoque de igualdad de género. Concretamente es eso lo que nosotros estamos haciendo, desde el lenguaje hasta aquellos aspectos que como mujeres nos benefician y quitando aquellos que como mujeres nos afectan. La Asamblea Nacional, a través de la División de Acceso a la Información Pública y Seguridad Alimentaria, promueve y desarrolla la participación ciudadana, la que facilita la interacción fluida entre el Poder Legislativo y la ciudadanía. Susana Pérez Villalta, Noticias, Asamblea TV. Siempre en el mismo tema. Las mujeres productoras que asistieron al encuentro de este 7 de marzo valoraron de positivo el evento organizado por la Asamblea Nacional con el auspicio de FAO y Plan Internacional, organismos que promueven la equidad de género en el acceso a los recursos, los bienes, servicios y la toma de decisiones en las zonas rurales. Me pareció muy fantástico, porque primera vez en la historia, ¿verdad? Este, soy invitada, ¿verdad? Entonces, este espacio me encanta mucho, pues, porque aquí llevo más experiencia para mi comunidad y sobre todo, ¿verdad? Este, es un prestigio, pues, para mí estar aquí y también ver, ¿verdad? La exposición que hacían las compañeras diputadas, sobre todo, la compañera Alba Palacio de la Seguridad Alimentaria. Y lo bueno, ¿verdad? Que creo que me siento que estamos siendo tomadas en cuenta como mujeres, como líderes comunitarias. En la comunidad donde yo estoy, en la comunidad de Buncirpi, yo trabajo, yo estoy como una facilitadora de voluntarios del pueblo, pues, y, pues, me gusta cómo trabaja Plan Nicaragua y nos apoya en todo. ¿Para qué? Para los niños, pues, a mí me gusta hacer pan de coco, pan de pan simple, me gusta hacer queque de kikiki, queque de yuca, queque de banano, pues, me gusta hacer todo eso. Mientras tanto, miembros de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñas, Juventud y Familia sostuvieron un encuentro este 7 de marzo, con el representante del Programa Mundial de Alimentos en Nicaragua, señor Elmuth Rauch, con un primer acercamiento para trabajar conjuntamente en temas relacionados con la política de género. Esta reunión de trabajo fue solicitada por el representante del Programa Mundial de Alimentos, quien está interesado en apoyar la legislación relacionada con la alimentación con perspectiva de género. Nosotros tenemos también considerado cómo la Comisión puede trabajar en el futuro con el PMEA, especialmente en la óptica de apoyar la política de género en el trabajo legislativo. Sí, este era un primer acercamiento que teníamos, ¿verdad?, con el representante del Programa Mundial de Alimentos. Incluso ellos estaban interesados, solicitaron este encuentro con las diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, donde ellos expusieron, ¿verdad?, sobre todo el rol que juegan como Programa Mundial de Alimentos para lograr no sólo lo que es ir disminuyendo esas brechas del hambre y la pobreza, sino también cómo darle un enfoque también de género a estos programas que se impulsan en el país. Y nosotros, pues, nos sentimos y le agradecemos a ellos, ¿verdad?, por todo el apoyo y el respaldo que también le han brindado a nuestro país en cuanto a lo que ha sido el programa de alimento, que se le da sobre todo la merienda escolar que se le da a casi un millón de niños en nuestro país. En unos instantes en el resumen semanal, Corte Suprema de Justicia expone a legisladores iniciativa de Código Procesal Civil. Corte Suprema de Justicia expone a legisladores iniciativa de Código Procesal Civil. La Asamblea Nacional Augusto C. Sandino fue declarada Patrimonio Histórico Cultural de la Nación mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional. De esta forma se inició la habilitación de la antigua Avenida Roosevelt. En ella se exponen fotografías y reseñas de la historia de Managua, de héroes y personajes que dieron gloria al país. De manera gratuita se puede asistir de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a excepción de los días de sesión plenaria. Asamblea Nacional. Legislando para vos. Comenzamos con una noticia del ámbito jurídico. Oralidad, inmediación, celeridad, concentración procesal, son entre otras las novedades de la iniciativa de Código Procesal Civil de Nicaragua, expuestas este 6 de marzo por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Magistrada Álva Luz Ramos, y la Magistrada Ligia Molina de la Comisión Redactora de este anteproyecto presentado ante el plenario de la Asamblea Nacional. Yamileta Estrada con los detalles de esta información. Este nuevo Código Procesal Civil es sumamente necesario para el desarrollo de la Administración de Justicia en Nicaragua, porque el actual data de hace más de un siglo. Es un hito en la historia jurídica y cultural de nuestro país. El Código vigente tiene más de 100 años. Establece un juicio escrito, engorroso, tardado, lleno de incidentes y de recursos horizontales. Horizontales y verticales, ¿verdad?, que hace casi imposible poder llegar a la meta final, ¿verdad?, en los juicios civiles. Después de ser remitida a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos la iniciativa de Código Procesal Civil, en cortesía de Sala, las magistradas Ramos y Molina expusieron detalladamente los alcances de la iniciativa de ley de Código Procesal Civil. De manera que este es un proceso oral, público, concentrado, contradictorio, o sea, donde las partes van a comparecer directamente ante el juez, ¿verdad?, a debatir sus problemas y el juez va a poder escuchar de viva voz y ver incluso las expresiones de las personas para poder hacerse una idea. Actualmente, como es un juicio tan largo y engorroso, prácticamente no hay principio de inmediación, son los secretarios los que reciben las declaraciones. El juez se va formando un expediente que el juez lo va a ver hasta el final del proceso, lo cual hace bastante difícil, ¿verdad?, va a hacerse una idea muy clara de la situación. De manera, pues que es un cambio muy importante porque va a traer celeridad en los procesos, transparencia, tutela judicial efectiva para los ciudadanos. La titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos informó que será prioridad para este órgano legislativo dictaminar este anteproyecto de ley de Código Procesal Civil. Nosotros abrimos el proceso de consulta del Código Procesal Civil que se nos puede llevar algunos meses. Sería un éxito sacarlo este año. Creo que estaríamos haciendo un buen rendimiento de trabajo y ese es el propósito, ver si lo logramos sacar en este año, pero sin compás de espera. Esto no espera, esto es, hay que romper la consulta y hay que iniciar todo ese proceso para escuchar a los diferentes sectores y las diferentes instituciones. El anteproyecto de Código Procesal Civil contempla aproximadamente 900 artículos que los diputados tendrán que estudiar, consultar con los sectores relacionados y dictaminar para que posteriormente sea discutido y aprobado por el plenario de la Asamblea Nacional. Yamile Estrada, Noticias Asamblea TV. A la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios fue remitida este 6 de marzo la iniciativa de Ley de Reforma y Adición a la Ley 40, Ley de Municipios. Las reformas e incorporaciones a los artículos 19 y 34 de esta normativa están relacionados con la participación de la mujer en el poder municipal y las atribuciones de los alcaldes y vicealcaldes. El jefe de la bancada democrática nicaragüense, diputado Luis Callejas, expresó que analizarán esta propuesta de ley del poder ejecutivo para dar su voto en el plenario. Pues el carácter de urgencia yo creo que toda ley debe ser discutida a fondo, porque independientemente que se ve como una cuota de poder por género, lo que está es limitando a la mujer en muchos aspectos, pues eso de decir el 50%, aquí en la Asamblea tienen más del 50%. Y entonces tuvieran limitaciones en ese respecto, yo creo que en vez de decir el 50% debería decir al menos el 50%. Nuestros miembros de la bancada que están en la comisión están trabajando en ella para darnos una recomendación. El parlamentario Callejas también expresó sus reservas sobre las reformas al artículo 34 referido a las funciones de los alcaldes. Tiene otro componente que ya altera las funciones, tanto del consejo como de las funciones del vicealcalde. Y eso lo estamos revisando y lo van a revisar hoy en la comisión, con lo de la mujer no hay ningún problema. Pero después hay unas alteraciones ahí que incluyen hasta los CPC como miembros del consejo de las alcaldías. Y entonces ahí vemos ciertas manipulaciones que no deberían de prestarse a esto para ser pasado de forma... Yo creo que hay cierta manipulación en las funciones, ¿verdad? Ahí eso es lo que estamos valorando y examinando. En sus declaraciones, el diputado de la bancada democrática nicaragüense recomendó que la iniciativa de reforma a la ley de municipios debe ser más amplia y abarcar a otros poderes del Estado. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que si vamos a imponer las cuotas, pero que no sean coyunturales, que no sean nada más a las alcaldías, que no sean nada más un problema para estas elecciones. Y eso para empezar no tiene que ser en la ley de municipios, sino en la ley electoral. El vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, diputado Carlos Emilio López, saludó esta iniciativa de ley porque reivindica los derechos políticos de la mujer nicaragüense. Esta propuesta viene a fortalecer el sistema democrático de Nicaragua. Viene a fortalecer el modelo de democracia representativa y democracia participativa. Viene a darle cumplimiento a un concepto constitucional que establece la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Viene a desarrollar la ley de derechos y oportunidades de las mujeres. Es decir, es coherente, es consonante con el sistema legal del país. Se proyecta que esta iniciativa de ley sea dictaminada por la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, para que el jueves 8 de marzo sea discutida y aprobada en el plenario de la Asamblea Nacional. Yamil Estrada Noticias, Asamblea TV. El plenario de la Asamblea Nacional aprobó este 6 de marzo una declaración legislativa en respaldo a la propuesta de la Embajada de España en Nicaragua para que se le otorgue el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012 al Festival Internacional de Poesía de Granada. Este evento literario que se ha convertido en un referente cultural tanto en América como en el mundo es propuesto a esta candidatura por esa sede diplomática en reconocimiento a su apertura y promoción de todas las expresiones poéticas y culturales. Es una iniciativa muy apropiada para una ciudad como Granada que ha venido realizando este festival de poesía que ya tiene y ha revisto un carácter mundial. Ya tiene un reconocimiento mundial y viene a promover el desarrollo del turismo en una ciudad que ya desde hace muchos años se ha venido desarrollando pero ahora es un turismo cultural que creo yo que es muy importante para la ciudad de Granada. Por eso creo que la iniciativa fue apoyada prácticamente por unanimidad por 86 votos. Vamos a una pausa. En breve les diremos a favor de quienes se aprobaron dos pensiones de gracia. Ya regresamos. Cuatro edificios conforman el complejo legislativo Carlos Núñez Telles. Con esta decisión legislativa se pretende conservar para las futuras generaciones el valor histórico y cultural de este conjunto urbano distinguido con el nombre de personajes que dieron gloria al país y hechos históricos que prevalecen en el recuerdo. El mártires del 22 de enero de 1967 construido en 1938 para las operaciones del Banco Central soportó los embates del terremoto de 1972 con algunos daños. El de las bancadas parlamentarias general Benjamín Celedón edificado en 1970 para uso del Banco de América también uno de los pocos edificios que resistió el terremoto de 1972 convirtiéndose en una referencia histórica para la arquitectura. El edificio presbítero Tomás Ruiz fue fundado en 1982. En él se ubican las oficinas de la Junta Directiva del Parlamento. El de más reciente cimentación es el de Comisiones Parlamentarias General José Dolores Estrada inaugurado en el 2006, iniciando así con el proceso de modernización del Parlamento. Asamblea Nacional, legislando para vos.